Sí, lo que ha ingresado hoy por hoy es únicamente la modificación de partida donde se saca lo del césped sintético y se incluye dentro de la obra de gas. Lo que no ha ingresado, ustedes recordarán que el 13 de junio fue el día que se hizo el anuncio donde estaba el intendente, el legislador Casadei y el legislador IUD. En aquel momento se envió la creación de un fondo donde se iban a poner varios recursos, entre ellos los del plan Castelo, un aporte de 10 millones a la provincia que supuestamente iba a aportar, se iba a armar una comisión para determinar las obras, también cómo iba a ser el método de recupero, bueno, de eso no ha ingresado nada. Es más, miren, yo les voy a mostrar porque hay que hablar con los papeles de mi mamá. Esto es lo que ingresó, que lo único que ingresó es que dice que se baja la partida del césped sintético y se manda a obras de gas. Pero todo el resto que se hizo en ese anuncio del 13 de junio, de lo cual ya pasó un mes, hasta ahora no ha ingresado nada. Con esto quiero decir, no, porque por ahí escuché algunas declaraciones del secretario de gobierno que está enojado, pero, por algunas declaraciones que hice, pero es la verdad. Yo lamento que realmente el secretario de gobierno se enoje. Hay que recordar que él estaba a favor del césped sintético, ahora resulta que es el primer defensor del gas, pero él levantaba las dos manos a favor del césped sintético. Y si tardaron, y quiero decirle a la gente, tardaron 20 días, 20 días, que la gente está sin gas para escribir esto. 20 días tardaron en presentar esto. Entonces, esto no es poner palo en la red. En todo caso, lo que se tiene que hacer cargo, el secretario de gobierno, es de su incapacidad en tardar 20 días en hacer una modificación de partidas que nosotros lo hubiésemos tratado inmediatamente, porque era nuestra predisposición, y ya, si querían, había proyectos presentados en Camus y se podrían haber iniciado las obras. Porque no era necesario tener la plata, porque todos sabemos que se hace una obra y no se paga al momento. Pueden haber esperado el proveedor 30, 40, 60 días para cobrar, pero las obras estarían así. Así que, yo no miento, señor secretario de gobierno, esto ingresó ayer a la una de la tarde. Sí, porque ayer me decía, e inclusive por hacer un diario digital también, como que ustedes le ponen palo en la rueda muchas veces a los trámites que se está haciendo por el tema de red de gas. Pero estamos muy cerca de un aniversario de nuestra localidad, donde estamos de cumpleaños en el pueblo, y parece que la casa del pueblo no está en condiciones para festejo. Yo le decía ayer también al secretario de gobierno, lo mismo le digo a usted, a pesar de que son de las mismas fuerzas, pero hay mucha diferencia últimamente, y se marca esto, lo estamos viendo cotidianamente. ¿Sabe qué pasa? Que uno piensa en la gente y ellos piensan en sacarse la foto. Entonces, tardar, yo lo dije ayer en el Facebook, tardar 30 días, 30 días en mandar el proyecto solamente para esperar el día del pueblo para sacarse una foto, cuando la gente no tiene gas, realmente yo lo invito a que la gente le ponga el calificativo que quiera esa actitud. Tardar 30 días para esperar que venga el gobernador, sacarse la foto, y ahí recién, o ahora, porque lo apuramos, lo apuramos, ahora mandamos el proyecto, 20 días después los anuncios. Entonces, me parece que obviamente no podemos estar de acuerdo con el secretario de gobierno, porque yo pienso en la gente que no tiene gas, y él hasta hace 20 días atrás defendía con las dos manos el CFS sintético. Entonces, que no nos tome por estúpidos a toda la gente de San Antonio, y que se haga cargo de, esto no es poner palo en la red, al contrario, si no los empujamos, no hacen nada. Está marcada la diferencia y lamentablemente la padeza de la sociedad, es que le digo, ¿qué quiere que le diga? Los miramos de afuera, cuando pensamos que son de la misma fuerza política, pueden sumar en pos de nuestro bien de nosotros, pareciera que están en la interna de ustedes y padecemos esa interna también, ¿eh? Esto, mire, no es una interna. Bueno, creo que yo lo que no puedo avalar es que tarden, vuelvo a decir, 30 días en presentar un proyecto. Yo me puse muy contento el 13 de junio, cuando estaba, vuelvo a decir, estaba el intendente, estaba el legislador, estaban los dos legisladores, dije, bueno, al otro día van a presentar el proyecto. No presentaron nada, pero bueno, eso no es una interna o no, no tiene que ver con una interna, tiene que ver con una decisión del intendente de no presentarlo y esperar al día del pueblo. Se viene, listo, bueno, entró al menos el comienzo, entonces una punta del comienzo, va a ver acá con esto que ingresó. Sí, sí, seguramente hoy se va a tratar, como siempre dijimos, si lo presentaban, es más, estábamos dispuestos a hacer una sesión especial, para demostrar que no hay palos en la rueda ni nada, y vamos a incorporar también lo que se anunció en aquel momento, que era destinar el millón y medio de pesos que estaban guardados por la construcción del Consejo Elegrante, también para integrarlo a las obras de gas. Bien, hablamos de la obra de gas, ahora, cuando comienza esta obra de gas, la pregunta que nos hacemos todos los arantoñenses, decimos cómo, de qué forma comenzará, después se pagará, esto tiene que regularizar también el Consejo Elegrante. Sí, lo que, vuelvo a decir, lo que se había anunciado era que se iba a hacer un recupero para seguir haciendo obras de gas. Obviamente que, como te decía, nosotros estamos esperando, porque, vuelvo a decir, es un anuncio que hizo el Intendente, entonces estamos esperando que nos digan cómo va a ser la forma de recupero. Porque, nosotros estamos dispuestos, y en esto estábamos todos de acuerdo, en que tiene que ser así. Hay gente que ya ha traído sus proyectos. Vos sabés que Camusi les está habilitando, o les da el proyecto técnico por manzanas, o por cuadras, y muchos estaban en la definición, ¿no?, de si lo pagaban o esperaban a ver si realmente se incluía dentro de las obras de gas. Entonces, nosotros vamos a avalar, si el Ejecutivo manda que se haga un recupero, lo vamos a avalar, por lo menos en mi caso personal, creo que debe ser así, aparte, para la creación de un fondo continuo que permita hacer más obras. Estamos dispuestos, vuelvo a decir, a una vez que envían la reglamentación, a tratarlo inmediatamente. Bien, esto es, al menos el pensamiento suyo, hay que ver también qué piensa sus pares, ¿no? Calculo que con el sentido común tiene que ser así. Sí, es más, cuando se hizo el anuncio, estaban presentes también los concejales, tanto del Frente para la Victoria, como los de Juntos Somos Río Negro, así que creo que, vuelvo a decir, en este tema creo que va a haber unanimidad, y no hay discusiones. ¡Gracias! ¡Gracias!